Presidenta, señorías, tras este espectáculo machirulo digno de un bar, digno de un bar, pido en primer lugar, pido excusas a los españoles y españolas y quiero mandarles un mensaje de tranquilidad. El señor Feijóo no va a ser presidente del Gobierno de España. Y además, todavía no se ha enterado quién fue la primera mujer pre-ministra de un Gobierno en España. Fue la señora Federico Monseni en el Gobierno de la Segunda República. Señor Feijóo, seamos rigurosos. El Partido Popular no tiene demasiada autoridad para darnos lecciones de democracia o de constitucionalismo. La democracia y la Constitución llegaron a España a pesar de alianza popular. El Partido Popular fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista y uno de ellos incluso firmó la condena a muerte a Julián Grimao. Han votado en contra de todas las iniciativas para condenar al franquismo presentadas en el Pleno del Congreso. No aceptan las reglas de la democracia, no reconocen legitimidad a los gobiernos de izquierda y constantemente llaman al transfugismo. Ustedes son la anomalía democrática. El PP no puede erigirse en guardián o intérprete de la Constitución. Entre otras cosas, porque en 1978, cuando este Congreso votó la Constitución, la mitad de sus diputados no la votaron. Para el PP España siempre está rompiéndose con el tripartito en Cataluña, con el gobierno de Zapatero, con la aprobación del estatut, con la moción de censura a Rajoy, por la formación del gobierno de progresistas. Pero la verdad es que España solo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP, que sube la temperatura y genera conflictos por todas partes. Hablan de concordia, de igualdad, a la vez que se oponen a cualquier diálogo entre el Estado y Cataluña. El PP sí puede hablar con just con normalidad, ¿verdad, señor González Pons? Pero si lo hace sumar, entonces está rompiendo España. Aznar indultó a 15 miembros de Tierra Llura y Rajoy, con buen criterio, ofreció amnistiar para bajar la tensión en Cataluña. Pero cuando otras fuerzas dialogan sobre una hipotética amnistía, el PP trae a miles de personas a Madrid gritando que va a romperse España. El indulto, la renunciación penal o la amnistía se han utilizado en España y en otros países con absoluta normalidad. De hecho, en Portugal se acaba de aprobar una amnistía para jóvenes el pasado julio por la visita del Papa. La amnistía es una institución recogida en tratados internacionales en vigor en España, también contemplada en la ley, sí, señor, en la ley de enjuiciamiento criminal. Es una figura vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno. Y tiene un límite, tiene un límite. No puede aplicarse a delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Los objetivos de las amnistías en el derecho internacional son alentar la reconciliación y ayudar a restablecer las relaciones normales en la vida de un país. La amnistía siempre es el final de un proceso de normalización. Y en este caso lo va a ser tras un gran acuerdo de entendimiento entre Cataluña y el resto del Estado. Y no pueden decir que la amnistía no es constitucional porque no se menciona expresamente en la Constitución. No son constitucionales entonces los desahucios, los despidos, los permisos de maternidad o las becas. Tampoco se mencionan en la Constitución. La Constitución no prohíbe la amnistía. Es una facultad del legislativo que opera sobre una conducta. Mientras que el indulto es facultad del Ejecutivo y opera sobre las condenas penales. Y ninguno afecta a las facultades del Poder Judicial. Sí prohíbe la Constitución el indulto general, lo que no impidió que en un solo Consejo de Ministros el señor Aznar aprobara 1.443 indultos. El motivo de este indulto general, hombre, terminaba el milenio en año jubilar. Un motivo arbitrario, sin interés general alguno e impropio de un Estado aconfesional. Si este indulto cuasi-general no rompió la separación de poderes, porque, según el PP, una hipotética amnistía sería un ataque al Poder Judicial, en nuestro sistema constitucional sí está prohibida la impunidad de las conductas que pudieran cometerse posteriormente al indulto o la amnistía. Porque la amnistía no despenaliza ninguna conducta. Solo es una institución que se aplica excepcionalmente para normalizar una situación conflictiva. Y, mire, los constituyentes del 78 abordaron la cuestión de la amnistía y concluyeron, por lo que se refiere a la amnistía, dijeron literalmente, se acuerda no constitucionalizar este tema, se decidió no limitarla constitucionalmente, algo muy diferente a prohibirla, para dejar que el legislador la abordase cuando fuera preciso. En democracia lo que no está expresamente prohibido es susceptible de desarrollo legislativo. Y el proceso de distensión y diálogo con los partidos catalanes llevado a cabo por el Gobierno progresista está normalizando la situación en Cataluña. Y en España nos ha traído el descenso del apoyo a la ultraderecha. Quizás por eso no quieren ustedes distender la situación en Cataluña. Porque la concesión de medidas excepcionales para cientos de personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre, por ejemplo, los responsables de centros educativos donde se instalaron las urnas, es un sencillo e imprescindible paso para la normalización. Hechos más graves, como la toma militar de este Congreso, el secuestro de todos los diputados y diputadas y de todo el Gobierno fueron indultados en 1988 con el Acuerdo del Partido Popular. Los gobiernos del Partido Popular dieron cuatro amnistías por delitos económicos. Solo Rajoy benefició a más de 30.000 infractores que evitaron condenas de hasta cinco años de cárcel, entre ellos Rato, Bárcenas, la familia Franco o Diego Torres. Señor Feijó, no se opongan a una nueva fase de encuentro y diálogo entre la sociedad catalana y la del resto de España. Sus políticas han sido una fábrica de independentismo. Han provocado fracturas sociales y políticas cuando gobiernan. No utilicen la crispación y el odio para obtener votos. Sean patriotas. Trabajen por la concordia, por el diálogo y la cohesión territorial. Por no hacerlo y por su permanente doble rasero, por tanto desprecio a la democracia y a los trabajadores y a las trabajadoras, ustedes no van a tener el apoyo de sumar ni de esta Cámara para ser presidente del Gobierno de España. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.